Hola, hola. Después de tres días de un espectacular evento con Suik, hoy estamos conociendo un poco más de la India, conociendo una de las siete maravillas del mundo, que es el Takmahal, en Agra. Muy bonito todo lo que hemos encontrado por acá. Bueno, el otro año vamos para Moscú, así que qué experiencia tan bonita poder conocer esta compañía con la cual tenemos una oportunidad de educarnos financieramente en el tema de inversiones. Y también estamos ganando bonos de rentabilidad por las inversiones que hace la compañía en un portafolio de inversión muy diversificado, con empresas con tecnología de punta, 19 sectores económicos. Y bueno, te invito a que te des la oportunidad de escuchar. El que tiene la información tiene el poder. ¿Y por qué tienes el poder? Porque puedes tomar decisiones acertadas e informadas, sin prejuicio. Solamente infórmate. Un saludo desde Agra, en el Takmahal. Chao.